Shin Master Hunters Llegando a la Torre Liyang Preparaos para atacar Venga, todos juntos ¿Me firmas un autógrafo? Hola Solo si me firmas uno, tú también Me encanta tu nuevo disco ¿A qué esperamos? Cinco, cuatro, tres, dos, uno Ronda uno Capturad el objetivo ¡Qué temazo! ¡Que comience la fiesta! Hora de acelerar la micro ¡Sanación a tope! Aquí llegará Despejando la zona ¡Subidón! Con permiso El objetivo está activo ¡Ya creen listo para atacar! ¡Prohibido el pacto detrás de ti! ¡El bulto es mío! ¡Propiedad de Roadhog! ¡Cuál está listo! ¡El bulto es mío! ¡Qué! ¡Atravesad esto! ¡Ottimo! ¡Pido el paso! ¡Oh! ¡Luncio a tope! ¡Jijijijijij! ¡Ey! ¡Qué temazo! ¡Venga, guapita! ¡Venga! ¡Venga! ¡Con permiso! ¡Caña a los altavoces! ¡Nerfea esto! ¡A sanarse! ¡A quemar la pista! ¡Subidón! ¡Están pegándome! ¡Contacto! ¡Matrix de defensa hacia abajo! ¡Suscríbete a los bajos! ¡La justicia es un ruido del cielo! ¡Morid! ¡Morid! ¡El público pide más! ¡Esta es mi casa! ¡Idioterapia! ¡Y algo! ¡Los héroes viven para siempre! ¡No se oye! ¡El punto es mío! ¡Y de nadie más! ¡Prohibido el paso! ¡Detrás de ti! ¡Fuera! ¡Mío! 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 ¡Este es mi punto! ¡Ven parte para chillar de dolor! ¡Eh! ¡Qué te mato! ¡Fuera! ¡A quemar la pista! ¡Nerfea esto! ¡Vamos a animar el aciente! Están tomando el objetivo. Hay que echarlos de ahí. Morir, morir, morir. Tiempo extra. Morir, morir, morir. ¡Ja ja! ¡Subidón! Solo ante el peligro. Desafunda. Solo ante el peligro. ¡No se oye! ¡Apurarse! ¿Sentís los bajos? Despejando la zona. Tiempo extra. ¡Romido el paso! ¡La justicia llueve del miedo! ¡Ya se los viven para siempre! ¡Para esta! ¡Bomba! 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 Puntuación. ¡No pares! ¡Sigue, sigue! ¡Venga! ¡Ponedle ganas! ¡Eh! ¡Buenas! ¡Buenas! 5, 4, 3, 2, 1... ¡Ronda 2! ¡Captad el objetivo! ¡No pares. ¡Expl crimenlo! ¡Sanción a su lado! ¡Largo de aquí! ¡Está! ¡Caña a los altavoces! El objetivo está activo. ¡Vamos! Estoy tan preocupado. ¡Ja, ja! ¡Subidón! ¡Prepare para esta! ¡Fuera! ¡Ven aquí! ¡Allí! ¡Allí! ¡Despejando la zona! ¡Más alto! ¡Largo de aquí! ¡Caña a los altavoces! ¡Métete ahí! ¡Enemigo arco! ¡Ah! ¡No se oye! ¡Fuego a tope! ¡Fuego a discreción! ¡Solo ante el peligro! ¡Más alto! ¡Mi habilidad definitiva está lista! ¡Los héroes viven para siempre! ¡Listo para lanzar mi barrera de sonido! ¡Increíble, Sato! ¡No bajes la guardia! ¡Caña a los altavoces! ¡Más alto! ¡Caña a los altavoces! ¡Tú eres en marcha! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Qué temazo! Morid, morid, morid ¡A quemar la pista! Ronda 2, ganada Puntuación 1 a 1 Una movidita ¿Qué estáis mirando? ¡No pares! ¡Sigue, sigue! 5, 4, 3, 2, 1 Ronda 3, capturad el objetivo ¡Aquí, allí! ¡Que vienen las curas! Ven aquí, cochilito Con permiso ¡Ah, no se oye! Métete ahí El objetivo está activo ¡Mío, mío, mío! ¡Este es mi punta! ¿Sentís los bajos? ¡Lúcio a tope! ¡Meta activado! ¡Vuelvo el combate! ¡Hora de acercarnos a ti! ¡Ey! ¡Qué temazo! ¡Tendré que acabar contigo! ¡A quemar la pista! ¿Dónde te has metido? ¡La justicia llueve del cielo! ¡La justicia llueve del cielo! ¡Aquí no ha pasado nada! ¡Caña a los altavoces! ¡Ja, ja! ¡Audioterapia! ¡Matriz de defensa activada! ¡Nervea! ¡Fuego a tope! ¡Todo es quieto! ¡Que empiecen la masería! ¡Esperad! ¡Que rebobino! ¡Mi habilidad efectiva está lista! ¡Adiós! ¡Más alto! ¡El punto es mío! ¡Y de nadie más! ¡A sanarse! ¡Esperad del muero que está lista! ¡Subidón! ¡Enemigo a atar! ¡Atrás! ¡Girante! ¡Prohibido el paso! ¡Sólo ante el peligro! ¡Vamos arriba, gente! ¡Esto lo cubre! ¡Tiempo extra! ¡Fuego a tope! ¡Fuego a tope! ¡Victoria! ¡Jugada destacada! ¡A quemar la pista! Llegando a observatorio, Gibraltar. Preparaos para atacar. Merece la pena luchar por nuestro mundo. ¿A qué esperamos? El ataque comenzará en 30 segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Comienza el ataque. Esto los detendrá. Escoltad la carga. ¡Franco tiradora! ¡La carga se mueve! ¡Contacto! ¡La muerte te abraza! ¡Caña a los altavotes! ¡Otra! ¡Fuera! ¡Voy a salir con la carga! ¡A ver si podéis pasar! ¡Fuera! ¡Eso no ha salido como esperaba! ¡Se hará justicia! ¡Eso no ha salido como esperaba! ¡Ey! ¡Qué temazo! ¡A la carga! ¡A la carga ha alcanzado el punto de control! ¡Una movilita! ¡Tengo las Cargas bajo control! ¡Movámosla! ¡Más alto! ¡Mis ojos lo ven! ¡Os tengo en el tiempo de mira! ¡El poder del sonido! ¡Zona despejada! ¡A quemar la pista! ¡Zona despejada! ¡He vuelto a por más! ¡Bombardeo listo! ¡Bombardeo listo! ¡La carga se ha detenido! ¡Movedla! ¡Inaceptable! ¡Es lo mejor! ¡Llevaré la carga a su destino de una pieza! ¡Atravesa el guiso! ¡La justicia llueve del cielo! ¡Bombardeo inminente! ¡Bombardeo inminente! ¡Esperadme! ¡La carga está parada! ¡Agrupaos! ¡Que empiece la masa! ¡Fuera! ¡Maldita mía! ¡Predigioso! ¡Estoy escoltando la carga! ¡Que no se detenga! ¡Inaceptable! ¡A quemar la pista! ¡Martillo Va! ¡El poder del sonido! ¡No os preocupéis amigos! ¡Soy vuestro escudo! ¡Maldita sea! ¡Venid que os remiendo! ¡La carga ha alcanzado el punto de control! ¡Atravesar el Gis! ¡La tranquilidad os envuelve! ¡Esperadme! ¡Bainad conmigo! ¡Atrás! ¡Muchas gracias! ¡Moviendo la carga! ¡Venid conmigo! ¡Mis ojos lo ven todo! ¡Martillo Va! ¡Estoy a tope! ¡Veo una batalla! ¡La justicia llueve del cielo! ¡Llevaré la carga a su destino de una pieza! ¡No se oye! ¡Maldición! ¡No! ¡Soy demasiado bien! ¡A quemar la pista! ¡El poder del sonido! ¡No voy a rendirme! ¡Mi habilidad definitiva! ¡Casi está lista! ¡Voy a salir con la carga! ¡Os tengo en el punto de mira! ¡Tengo la carga bajo control! ¡Movámosla! ¡Tengo la carga bajo control! ¡Movámosla! ¡Voy a salir con los dos! ¡Te traje de ti! ¡No! ¡Ah! ¡Carga en movimiento! No voy a rendirme Mis ojos lo ven todo Mi habilidad definitiva está lista ¡Viva Online! La carga ha dejado de avanzar Este no era el plan La justicia llueve del cielo La justicia llueve del cielo ¡Otra vez! ¡Otra vez! Quedan 60 segundos Todos quietos ¡El poder del sonido! ¡A quemar la pista! ¡Os tengo en un tornado! ¡Atravesar el iris! ¡Atravesar el iris! ¡Prohibido el paso! ¡Quedan 30 segundos! ¡Soy demasiado viejo para estas cosas! ¡Llego, hombre mía! ¡Ataca! ¡Eso es todo! ¡No os preocupéis, amigos! ¡Soy vuestro escudo! ¡Soy vuestro escudo! ¡No! ¡No! Podría haber visto un fantasma Activando secuencia de autodestrucción Mecha activada ¡A jugar! ¡Eh! ¡Ríos! ¡Detrás de mí! ¡La carga se acerca a su destino! ¡Quemaron la pista! ¡Quedan 60 segundos! ¡Atravesar el iris! ¡Paso! ¡Uníos a mí! ¡Os tengo en el punto de mira! ¡Ryuji no Kai okra! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Quedan 30 segundos ¡Victoria! Jugada destacada ¡Soboda el acero del dios Trabu! ¡Os tengo en el punto de mira! ¡Soboda sea! ¡Soboda sea! ¡Soboda a voz! ¡Soboda sea! ¡Suscríbete al canal! 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 Un pequeño revés. Mira a través del iris. Mis ojos lo ven todo. La carga ha alcanzado por el punto de control. ¡Fuego a discreción! Hay caos en tu interior. Vuelvo a ser yo mismo. Marcanos por el dragón. El arco. ¡Mi torreta! Paga por el sufrimiento de mi gente. ¡Franco tiradora! ¡Cuidado! ¡Detened la carga! ¡Maldita sea! Os tengo en el punto de mira. ¡No! Visor táctico actual. El dolor es un estante maestro. ¡Que se escuchen los disparos! Mi habilidad definitiva está casi lista. ¡Mi pequeñina! Eres tu peor enemiga. Tendré que acabar conmigo. Abre tu mente. ¡Mi torreta! Mis ojos lo ven todo. ¡Armadura lista! Todos quietos. Esto es... ¡Esto escogerá un poquito! Visor táctico activado. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Allí, allí, allí! La justicia llueve del cielo La justicia llueve del cielo La repetición es la clave de la maestría Eres uno con el universo ¡Agradezco! ¡Nervea esto! La tranquilidad os envuelve ¡Fuera! ¡Maldad, ni que sea! Mis ojos lo ven Os tengo en el punto de mira Mi hambre para el paso Os tengo en el punto de mira Mi hambre para el paso La repetición es la clave de la maestría Solo ante el peligro Te embarga la tranquilidad Empecemos Contempla la sombra de la duda Quedan 60 segundos ¡Gracias, colega! Mira a través del iris Mis ojos lo ven todo Gracias Veo grandes cosas La justicia llueve del cielo Quedan 30 segundos La tranquilidad os envuelve La bomba de gravedad está lista ¡Fuelo! ¡Nervea esto! Quedan 10 segundos Abrete retroceso Sistemas comprobados Venga, los tengo en el punto de final. ¡Fuego a distracción! Victoria. Jugada destacada. Estáis en un grave problema. ¡Fuego a distracción! ¡Fuego a distracción! Viajando a Dorado. Preparaos para atacar. La imaginación es la clave del descubrimiento. Los muertos es el cáncer de esta ciudad. ¿Y esta? ¿Queréis fuegos artificiales? ¡Eh! ¡Cubríos! ¡Detrás de mí! ¡Buenas! El ataque comenzará en 30 segundos. ¡Esto nos protegerá! Demostraremos nuestra valía en el combate. ¿Quién ha dicho crema de cacahuete? 5, 4, 3, 2, 1... Comienza el ataque. ¡Moviendo la casa! ¡Rico amigo! ¡Juego para ganar! ¿Gusta, tío? ¡Mmm! ¡Tengo que acelerar la mica! ¡M�orre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hoy a salir, estoy a carga! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Gracias! ¡Para aquí! ¡Mmm! ¡Hoy a salir! ¡Suscríbete! ¡Despegando! ¡Prohibido el paso! ¡No le quitéis ojos a la torreta! ¡Maldita de falsa! ¡Activada! ¡Torreta enemiga destruida! ¡Reyección! ¡Vuelvo a invitar! ¡Lista para iniciar la secuencia de autodestrucción! ¡Una rueda explosiva lista para arrancar! ¡No hay donde esconderse! ¡Detrás de ti! ¡Hora de apelerar la micro! ¡Estoy escoltando la carta! ¡Desviando energía a los escudos frontales! ¡Martillo va! ¡Equipo, traes curación aquí! ¡Nerfea esto! ¡Vuelvo al combate! ¡Eyección! ¡Los héroes viven para siempre! Parece que no han tenido suficiente... ¡Mega preparada! ¡Torreta enemiga inalante! ¡Ahora verás! ¡Ven aquí, cochilito! ¡Eyectando! ¡Torreta! ¡Venga ya! ¡Cubríos! ¡Detrás de mí! ¡Que alguien siga moviendo la carga! ¡Sí! ¡Ayuda! ¡Encima la extensión! ¡Ojo! ¡Torreta enemiga a la vista! ¡Cubro a la reina guardiada! ¡Vamos a animar el arma! ¡Vuelvo a intentarlo! ¡Por qué se ha detenido la carga! ¡El tiempo corre! ¡Matriz de defensa activada! ¡Damas y caballeros! ¡Motores en marcha! ¡Torres en marcha! ¡Tendrán 60 segundos! ¡Todos en marcha! ¡ irrational! ¡Torp! ¡Motores en marcha! ¡Motores en marcha! La carga ha dejado de avanzar. Este no era el plan. Quedan 30 segundos. No nos queda mucho tiempo. Torreta enemiga a la vista. ¡Mardillo, va! No os importa, me dejo. Torreta enemiga a la vista. Quedan 10 segundos. ¡Mardillo, va! ¡Mardillo, va! ¡No le quitéis ojos a esa torreta! Tiempo extra. ¿Alguien más? ¡Mardillo, vamos! Derrota. Es de ti. ¡Maldillo! ¡Maldillo, va! ¡Maldillo! ¡Suscríbete al canal! ¡Preparad vuestras defensas! ¡Suscríbete al canal! ¡Marcelio, va! ¡A quemar la pista! ¡No! 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 ¡No tengo prisa! ¡No! No es como para tirar cohetes. ¡No! 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 ¡Quemad la pista! ¡Prohibido el paso! No os preocupéis, amigos. Soy vuestro escudo. Despejando la zona. ¡Qué temazo! Veo una torreta. ¡La carga debe seguir avanzando! ¡Mi pequeñina! ¡Torreta enemiga destruida! ¡Empecemos! ¡Torreta enemiga por aquí! Atravesar el iris. ¡Atrás! Veo una torreta. Veo una torreta. ¡Fuera! Os tengo en el punto de mira. ¡La justicia ayuda! ¡Os tengo en el punto de mira! ¡La justicia ayuda! ¡Me encanta el oro! ¡Pájaro trueno conectado! ¡No! 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 ¡La carga se ha parado! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Despejando la zona! ¡Fuera! 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 ¡Maldita sea! ¡Pájaro trueno conectado! ¡Juego para ganar! ¡Maldita definitiva lista! ¡Despegando! ¡Atravesar el iris! ¡A quemar la pista! ¡La pista de fuerza activada! ¡La calma se muere! ¡Estáis en un grave problema! ¡Tendré que acabar con ti! ¡Atravesar esto! ¡Hora de acelerar la micro! ¡Más volumen! ¡No me canso de esto! ¡Oh! ¡Qué danos es un... ¡Maldita se defendrá activada! ¡Egención! ¡Maldición! ¡Maldita sea la carga! ¡La carga ha alcanzado un punto de control! ¡Hijaos! ¡Maldita sea la carga! ¡Maldita sea la carga! ¡Sistemas comprobados! ¡Vuelvo al combate! ¡Sentid los bajos! ¡Torreta enemiga a la vista! ¡Y ahora! ¡Atravesar el iris! ¡Torreta enemiga a la vista! ¡Fueralidad definitiva a la vista! ¡Infiesta! ¡Atravesar este! ¡A quemar la pista! ¡A quemar la pista! ¡Fueralidad definitiva! ¡Vuelo! ¡Directo al corazón! ¡Barrera destruida! ¡Barrera invasión! ¡Nerfea esto! ¡Referencia inaláctil! ¡Meta! ¡Aterivado! ¡Buenas, colega! ¡Ahora! ¡Alto! ¡Combra! ¡Atravesar el iris! ¡Eyección! ¡El arte del empaño! ¡Eso duele! ¡Meta preparado! ¡Combra de sesenta segundos! ¡Correta enemiga a la vista! ¡Defraste! ¡No! ¡Maldición! ¡Eyección! ¡Correta enemiga a la vista! ¡Correta enemiga! ¡Mira! ¡Esto duele! ¡Golgate, kiwokurao! Quedan 30 segundos Quedan 10 segundos Torreta enemiga por aquí Derrota Los tengo en el punto de... ¡Golgate! 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 Мere 2022 Los atacantes llegaran en 30 segundos ¡Golgate, ¿por dónde íbamos? 5, 4, 3, 2, 1. Llegan los atacantes. Detened la carga. Armado y listo. ¡Atrás! ¡Salida en falso! ¡Sola! ¡Ven aquí! ¡Temblada ante nuestra fuerza! ¡Aún estoy empezando! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Repetimos! ¡Los héroes, Luz! ¡Los héroes, Luz! ¡La carga ha alcanzado el punto de control! ¡Fuego a discreción! ¡He vuelto! ¡Muerde el polvo! ¡Temblada ante nuestra fuerza! ¡Mi habilidad definitiva está lista! ¡Bomba va! ¿Alguien más ha tenido un de lleno? ¡La justicia llueve del cielo! ¡Reinhardt! ¡A tu servicio! ¡De vuelta al tajo! ¡Es un día perfecto para desatar el caos! ¡Nadie puede escapar a mi mirada! ¡Esta bomba es para ti! La carga ha alcanzado el punto de control Un par de tiritas y como nuevo Atravesad el iris Los héroes nunca muertos ¡Esto te va a encantar! ¡Martillo va! ¡Temblada ante nuestra fuerza! ¡Y no! ¡No! ¡Tire! ¡Yuji no ke! ¡Martillo va! ¡Vuelvo a por más! La carga se acerca a su destino ¡Vuelvo a tope! Asesinato 2 Asesinato 3 Asesinato 4 Asesinato 4 Asesinato 4 Un par de tiritas y como nuevo ¡Branco tiradora! ¡Ahí queda eso! ¡Temblada ante nuestra fuerza! ¡Branco tiradora! ¡Branco tiradora! Bien hecho ¡Necesito sanación! ¡La justicia llueve del cielo! ¡Ah! ¡Buen sitio! ¡Y aquí puede escapar a mi lado! ¡Mastillo, va! ¡Los héroes! ¡Perfecto! ¡Métete ahí! ¡Métete un ataca! ¡Temblada ante nuestra fuerza! ¡Fuego a discreción! ¡Siento a mí! ¡Estáis en un grave problema! ¡Vivo, vuelo y resucit! ¡Esta bomba es para ti! ¡Despejando la zona! ¡Voy a dejar esto! ¡La justicia llueve del cielo! ¡La justicia llueve del cielo! ¡Un par de tiritas y como nuevo! ¡Derrota! ¡Fuego a discreción! ¡Fuego a discreción! ¡Fuego a discreción! Llegando a la Torre Liyan Preparaos para atacar ¡Venga! ¡Todos juntos! ¡Venga! 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 Uno, capturar el objetivo. ¡Más volumen! ¡A curarse! Esto nos detendrá. ¡No me canso de esto! ¡Más alto! ¡Largo de aquí! ¡Pido el paso! El objetivo está activo. ¡Fuera! ¡Buena! El público pide más. ¡A sanarse! ¡Oh! ¡Oh! ¡Rendido! ¡Más volumen! ¡A quemar la pista! ¡Fuera! Esto sí que es quedarse fríos. ¡Sanación, papi! ¡Eh, que te mato! ¡Fuera! ¡Fuego a discreción! ¡Eh, no se oye! ¡Ahora os enteréis mejor! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Paso! ¡Poder del sonido! Primera ronda perdida. Puntuación. 0 a 1. Hasta que llegue mi hora. ¿Jankrat listo para atacar? Intentad que nos maten ahí fuera. Hanzo, a vuestro servicio. 5, 4, 3, 2, 1. Ronda 2. ¡Capturad el objetivo! ¡No, no, no! ¡No sé nada de eso! ¡Venid que os remiendo! ¡Reflejando la bola! Solo estoy calentando. ¡No se oye! ¡El objetivo está activo! ¡Vaña a los altavoces! ¡Fuera! 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 ¡Esperad, que rebobino! ¡A jugar! ¡Ja, ja! ¡Pansioterapia! ¡Motores en marcha! ¡Eliminio detectado! ¡Mira cómo asegura el punto! ¡A quemar la pista! ¡Dando un muro de lleno! ¡Ah! ¡Mam! ¡Oh! ¡Halvido el paso! ¡Largo de aquí! ¡Una movidita! ¡Pasa el ideal! ¡El poder del sonido! ¡Largo de aquí! ¡No! 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 ¡Metro preparado! ¡Aquí traece! ¡Prohibido el paso! ¡Inicio remiendo! ¡Fuera! ¡Esto sí que es quedarse fríos! ¡Qué bien! ¡Bueno! ¿Por dónde íbamos? ¡Prohibido el poder del sonido! ¡A quemar la pista! ¡Morí! ¡Morí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Apobá! ¡Apobá! ¡Voy a buscar! ¡Más alto! ¡Ah! Estoy reclamando el objetivo. ¡No me canso de esto! ¡Vaña a los altavoces! ¡Largo de aquí! ¡Ándate con cuidado! Me gusta tu estilo Marcados por el tiempo ¡Largo de aquí! ¿Sentís los bajos? ¡A ver quién pasa ahora! ¡Fuera! ¡Paña a los altavoces! ¡A quemar la pista! ¡Llueve del cielo! ¡Sin poder del sonido! ¡Activando secuencia de autodestrucción! ¡Tocale Carlos! ¡Sistemas comprobados! ¡Ahí tenéis! ¡Más volumen! ¡Esto lo cura todo! ¡Largo de aquí! ¡Llama! ¡Subidón! ¡Prohibido el paso! ¡El poder del sonido! ¡Esto sigue es quedarse fríos! ¡No os lo perdáis! ¡Subidón! ¡Fuera! ¡Largo de aquí! ¡Atención! ¡Más alto! ¡Activando secuencia de autodestrucción! ¡Toma de otro! ¡Prohibido el paso! ¡Repetimos! ¡Distorsión! ¡Habilidad definitiva! ¡Lista! ¡A quemar la pista! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Eh! ¡No se oye! ¡Ataca de punto! ¡No vamos a ser o mis enemigos! ¡El tiempo extra! ¡Prevido el paso! ¡La justicia! ¡Os va a encantar! ¡Esto sí que es quedarse fríos! ¡No hay miedo! ¡Morid! ¡Morid! ¡Os vais a quedar helados! ¡Morid! 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 ¡Tranquilo! ¡Una movidita! ¡Esperad, que rebobino! ¡De roda! ¡Nunca, ¡我が敵を喰らう! ¡Morid! ¡Ay! ¡Ay! Entrando en King's Row Es un día perfecto para desatar el ca... Buenas, colega Vuelvo al combate ¡Arriba, gente! ¡Espectacular! La vida es dolor Hola a todos ¡También! He 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 ¡También! Gracias. Gracias. Llegando a Ilios. Preparaos para atacar. Llegando a Ilios. ¡Juego para ganar! ¿Qué tal? ¡Soy la número uno! Odio a los abusones como tú. Perdona, me considero un luchador por la libertad. Uno muy incomprendido. ¡Caña a los altavoces! 5, 4, 3, 2, 1. Ronda 1. Capturad el objetivo. Ahora os sentiréis mejor. ¡Más volumen! ¡Allí! ¡Hasta el infinito! ¡Desviando energía en los escudos frontales! Con permiso. ¡Claro de aquí! ¡Eyección! Vigila su espalda. El objetivo está activo. ¡Lanso! ¡Estoy en el objetivo! ¡Alguien se apunta! ¡Subidón! ¡Fuera! Mecha activado. ¡Vuelvo al combate! ¡Hay que acabar contigo! ¡Eyección! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Están tomando el objetivo! ¡Hay que echarlos de ahí! ¡Estoy operativa! ¡Estoy operativa! ¡Maldita defensa activada! ¡Tengo que acelerar la micro! ¡Aplausos! 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 ¡Vuelve! ¡Qué eyección! ¡Defended del objetivo! ¡Guaua! ¡Estoy en la presión que estánademados! ¡Vuelvo a intentar! matriz de defensa activada despegando solo ante el peligro no me gusta perder todos quietos despegando energía a la barrera frontal tomando el punto lo tengo controlado os tengo el punto de mira solo ante el peligro primera ronda perdida aquí listo para bailar este no es lugar para niños ¿a quién llamas niña? la muerte acecha pero yo no seré su presa 5 4 3 2 1 ronda 2 capturad el objetivo el objetivo está activo he vuelto a la partida un golpe certero no se oye no se oye ¡jaja! ¡Auncioterapia! ¡Fuera! ¡Eyección! ¡Respido el paso! tendré que... he vuelto a la partida he vuelto a la partida he vuelto a la partida ¡Damas y caballeros! ¡Motores! ¡El poder del sonido! ¡El poder del sonido! ¡A quemar la pesa! ¡A quemar la pesa! ¡Os vais a hacer! ¡Comando el objetivo! ¡No os lo perdáis! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡A quemar la pesa! ¡A quemar la pesa! ¡A quemar la pesa! ¡A quemar la pesa! ¡Ja, ja! ¡Bien! ¡Este objetivo es... ¡Ja, ja! ¡Todos a lo que vimos! ¡Vuelvo a intentarlo! ¡Nunca! ¡Derrota! ¡Suscríbete! 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 ¡Blazos arriba, gente! ¡Largo de aquí! ¡Audioterapia! ¡Están tomando el punto! ¡Hay que volar, hombre! ¡Ay, amigo! ¡Mejor, amigo! ¡Esto nos detendrá! Primera ronda ganada. Puntuación. Uno a cero. ¡Una movidita! ¡Vuelvo al combate! Me da frío solo de verte. Entonces no me mires. ¡No pares! ¡Sigue, sigue! ¡Buenas! ¡Buenas, colegas! ¡Hola! Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ronda dos. Capturad el objetivo. ¡Mirad esto! ¡Más alto! ¡Detrás de ti! El objetivo está activo. ¡Más volumen! ¡Esta es mi punta! ¡Fuera! ¡Te debo una! ¡Puedo el paso! ¿Sentís los bajos? ¡Lutio a tope! ¡Esa va por mis fans! Os vais a quedar helados Mi habilidad definitiva se está cargando La definitiva lista ¡Fuego a tope! Fuera Armado y listo ¡Más alto! ¡Más volumen! ¡Ah, gracias! ¡Toca alejarnos del objetivo! ¡Activamos! ¡A quemar la pista! ¡Oh, rompido el paso! ¡Atravesar el TIS! ¡Detrás de ti! Solo estaba calentando ¡Eh, no se oye! ¡Victoria! ¡Vale! ¡Nerfea esto! ¡Épico! ¡Gracias por el cariño! Llegando a Ilios ¡Oh, oh, oh! ¡Hora de acelerar! ¡Ja, ja! ¡Zubidón! ¡Eso dolerá por la mañana! ¡Ja, ja! ¡Audioterapia! No os preocupéis, amigos. Soy Nuestro Esco. Entrando en el Templo de Anubis. Preparad vuestras defensas. No, 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 no. Es un día perfecto para desatar el caos. ¡Menuda panda de inadaptados y bichos raros! ¡Me encanta! ¡Juego para ganar! ¡Mil gracias! ¡Vale! Los atacantes llegarán en 30 segundos. Todos los sistemas operativos. ¡Diva lista para el combate! Mi país se sentirá orgulloso de mí. 5, 4, 3, 2, 1. Llegan los atacantes. ¡Se ha nacido la tópe! ¡Atravesad esto! ¡Más alto! ¡Ey! ¡Hora de curarse! ¡Hora de acelerar la micro! ¡Subidón! ¡Siente mi poder! ¡Haced que retrocedas! ¡Tendré que acabar contigo! ¡Enviada ante nuestra fuerza! ¡Sale abierto el trabajo! ¡Ey! ¡Ah! ¡Reforzado! ¡Ah! ¡Qué molesto! ¡Ryuji no kei oku! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡He vuelto a la partida! ¡Haced que retrocedan! ¡Venga! ¡Todos al punto! ¡Bien perdido! Nuevo punto de defensa. Objetivo B. ¡Seguro que hacen trampas! ¡Fuego a tope! ¡Solo ante el peligro! ¡Atravesad esto! ¡Sigue de segunda! ¡Temblada ante nuestra fuerza! ¡Estoy ofendido! ¡Bronco! ¡Puedes activar! ¡Ryuji no kei oku! ¡Temad la pista! ¡Nerfea esto! ¡Sino a mí que es importante! ¡Mecha preparado! ¡Gecha a los altavoces! ¡Más triste defensa activa! ¡Ella a Kanda! ¡Vale! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Aaah! ¡Vuelvo a intentarlo! ¡Gracias! ¡Despegando! ¡Teletransportador activo! ¡Nos moveremos rápido! ¡Niátate! ¡Nervete! ¡Muy buena! ¡Vamos! ¡Viva vuelve al combate! Solo ante el peligro. ¡Gracias! ¡Eyección! ¡A quemar la pista! ¡Mover el esqueleto! ¡Temblad ante nuestra fuerza! ¡Aguien más ha tenido un déjà vu! ¡Estás tomando el miedo! ¡Derrota! ¡De partillo va! ¡De partillo va! ¡ sofort! ¡Viva! ¡ będzie va! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Juego para ganar! ¡Hola! ¡Propulsores activados! Listo para el combate El ataque comenzará en 30 segundos ¿Qué tal? Saludos No es como para tirar cohetes No es como para tirar cohetes Tengo una bala que lleva tu nombre ¡Lol! 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 5 4 3 2 1 Comienza el ataque Capturad el objetivo A Despejando la zona ¡Van aquí! ¡Boja atrás! Armado y listo ¡Fuera! Tiene que haber un teletransportador por aquí ¡Alto! ¡Atención! ¡Mecha preparada! ¡Mecha preparada! Despejando la zona ¡Teletransportador enemigo destruido! Ahora os sentiréis mejor Con permiso Comperutor ¡Atras! ¡Qué tipo me necesita! ¡Tamporta enemiga destruida! Con permiso. ¡Alto! Mi habilidad definitiva está lista. Teletransportador enemigo localizado. Teletransportador enemigo destruido. ¡Todos quietos! ¡Abajo! ¡Nerfea esto! ¡Tomando el mundo! ¡Nerfea esto! No volveré a fracasar. Tomando el objetivo. ¡Esto nos protegerá! ¡Torreta enemiga aquí! ¡Están tomando el objetivo! ¡Sólo ante el peligro! ¡OBjetivo A capturado! ¡Comenzad el ataque contra el objetivo B! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Despegando! ¡No! ¡Mis disculpa! ¡La justicia ayuda! ¡Aquí! ¡No! ¡Vuelvo a la acción! ¡Estoy tomando el punto! ¿Quién está conmigo? ¿Sentís los bajos? ¡Despejando la zona! ¡Aquí listas! ¡No! 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 ¡Vuelvo al combate! ¡Vuelvo al combate! ¡Los héroes viven para siempre! ¡Aquí! ¡Nuestros enemigos regresan! ¡Fuera! ¡Mi habilidad definitiva es la cancerista! ¡Brujín no Keiwoku! ¡Vuelvo al combate! ¡Alto! ¡Despejando la zona! ¡Venga ya! ¡Solo ante el peligro! ¡Brujín no Keiwoku! ¡Vuelvo al combate! ¡Vuelvo al combate! ¡Vuelvo al combate! ¡Toma tu objetivo! ¡La justicia llueve del cielo! ¡Vuelvo al combate! ¡Sinferno! ¡Los héroes viven para siempre! ¡Sistema reparado! ¡Ah! 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 En formación! ¡Vuelvo a la acción! ¡Todos conmigo! ¡Listo para lanzar mi barrera de sonido! ¡Juego para ganar! ¡Listo para ganar! ¡Listo para ganar! ¡Listo para ganar! ¡Hora de acelerar la micro! ¡Eyectando! ¡Despegando! ¡Tengo que acelerar la micro! ¡Qué molesto! ¡Todo asuntos! ¡En formación! ¡Gracias! ¡Entendido! Quedan 60 segundos. ¡Nerfea esto! ¡No necesitas! ¡Tomando el pulso! ¡No os preocupéis! ¡Lo tengo controlado! ¡Listo para ganar! 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 Los héroes nunca mueren por un módico precio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.